Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Muchas gracias a todos los que me estáis dando mensajes de ánimo Por redes sociales, por comentarios de Youtube La verdad es que me animan a seguir Y me animan a ponerme delante de la pantalla Aunque esté con 40 de fiebre Así que gracias de verdad, de corazón, estoy mucho mejor Y no puedo dejar de informaros Porque ya sabemos los juegos de Playstation Plus Para marzo 2016 Y atentos porque como ya sabéis Uno, ya lo sabíamos, ¿no? Que es Broforce o Broforce Para Playstation 4 El ganador del Vota Tus Juegos Pues bueno, era uno de los que iba a llegar a Playstation 4 El otro es Galax Z Un videojuego que es un anime clásico Pues bueno, más o menos, ¿no? Es un poco difícil de explicar Lo estáis viendo en la... Es un arcade, ¿no? Es descrito por sus desarrolladores Como un juego recreativo de los 80 Con una física e inteligencia artificial ultramodernas Ofrece una aventura estilo rock Generada por procedimientos Hay que decir Que para Playstation 3 Aparecen dos juegos Que son Super Stardust HD The Last Guy Y para Playstation Vita Flamer Over Y Reality Fighters Hay que decir Pues bueno Que un poco decepcionantes Un mes más Sinceramente Os lo digo de verdad Este mes Le gana de calle Un mes más Pues bueno Los juegos de Games with Gold Sin ningún tipo de duda Yo no sé, Sony ¿A qué espera A meter juegos triple A Ya en el plus Para Playstation 4? Yo creo que los jugadores Ya lo demandan Y yo creo que ya va siendo hora Sinceramente ¿Qué crees con tiga? Muy, 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 muy decepcionante Recuerdo la lista Broforce para Playstation 4 Galax Z para Playstation 4 Super Stardust Dust HD Para Playstation 3 The Last Guy Para Playstation 3 Flamer Over Para Playstation Vita Y Reality Fighters Para Playstation Vita Opinad Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao